Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí de nuevo su amigo Divo Neus trayéndoles un poquito más de diseño aquí al canal y pues en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño muy bonito, elegante como para cualquier ocasión o para una fiesta, lo que ustedes gusten hacer con él lo vamos a estar trabajando con técnica de reversa y como pueden observar aquí en la pantalla con una mezcla plata, esta mezcla plata yo la hice con varias cositas como crispies, brillantina y todo eso que se le echan las mezclas, entonces pues no la compré, no nada de eso solamente yo la realicé, le eché colita de sirena también, ustedes todas las que hacen uñas pues ya saben qué materiales son la colita de sirena, el crispies, el shimmer y todo eso y pues bueno, quedó un poquito holográfica, súper bonita como para este diseño que quise hacer aquí vamos a estar trabajando la técnica de reversa, esta técnica de reversa la vamos a estar trabajando con el acrílico shines de la marca de Fantasy Neos, así es como se llama, este acrílico es un cover muy bonito con un poquito de brillitos o de shimmer como a ustedes les guste me gusta mucho porque parece muy 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 natural, muy bonito al momento de poner tú el brillo ya finalizador, se ve como si fuera una uña muy natural de la parte de sonrisa entonces me gusta utilizarlo, estoy trabajando con el pincel número 12 que siempre les muestro en los vídeos que es el de la marca de Believe y es con el que estamos haciendo la aplicación aquí aplicamos la primera perla en el área de cutícula, la segunda perla disculpen en el área de cutícula y aunque sea una mano de práctica, un dedito de práctica donde tú estés practicando las uñas debes de hacer la misma como si estuvieras en una mano real siempre siempre acostúmbrense chicas a no tocar el área de cutícula con el acrílico así lo tocan limpiar la zona para evitar el levantamiento y cuando ya les toque practicar o hacerle las uñas acrílicas a una persona en una mano real no tengan ese problema vamos a estar haciendo la aplicación de la misma mezcla que estuvimos aplicando en la primera uña vamos a estar llevando las anclas de tensión a la misma altura esto es muy importante también para que el diseño se vea uniforme y no se vea como descuadrado o no se vea como les puedo decir como desbalanceado lo que es el diseño en algunas partes de las uñas puesto que si subes el área, el ancla de tensión más de un lado que el otro pues se va a ver rara esa uña estamos aplicando una perlita casi en punta eso es para completar lo que es el área de punta del tip vamos a difuminar muy bien a los lados recuerden difuminar muy bien los laterales para evitar que se ponga ancha o dejen ancha la uña recuerden no aplicar muchísimo acrílico chicas solamente es como si estuviéramos esmaltando para el momento de engrosar la uña con el acrílico cristal no nos quede súper súper gordita aquí vamos a estar trabajando de nueva cuenta la técnica de reversa en la uña del dedo medio creo que es la del dedo medio esta y la vamos a estar trabajando de la igual manera ustedes pueden observar yo aplico primero la perla en área de peralte y de ahí le voy dando forma a la técnica de reversa vamos a con el cuerpo del pincel vamos a darle la forma redondita de la punta y con el otro lateral vamos a estar quitándole lo que es el exceso al lateral al siguiente lateral perdón disculpe que me trabe para darle la forma redondita lo que es la técnica de reversa y nos quede lo mejor posible aplicamos la segunda perla que como pueden observar en el área de cutícula y esta la vamos a llevar hacia área de cutícula sin llegar a tocar la misma vamos a difuminar con el cuerpo del pincel y vamos a presionar el área de cutícula con la punta del pincel para sellar el área de cutícula y no tener levantamiento recuerden que la difumina se hace con el cuerpo del pincel y la sellada con la punta del pincel cuando no quiera correr mucho el acrílico presiona un poquito más fuerte y difumina vamos a estar aplicando las siguientes perlas en el área de punta para hacer el French con la misma mezcla plateada como les dije estas uñas van a ser en tono plata la verdad me gustaron mucho están muy bonitas, están padres las uñas como les digo las pueden utilizar para cualquier ocasión o si tienes una fiesta bueno con esto del coronavirus pues no no creo que haya 15 años y todo eso pero pues si quieres que si es tu fiesta y quieres que te gane unas uñas pues puedes pedir algo así recuerden que yo en estos videos en estos diseños, en este canal son uñas de salón uñas que ustedes pueden hacer, recrear rápidamente y ofrecerle a sus clientas para ganarse un dinerito extra no son diseños muy elaborados tampoco soy el mejor ni tampoco soy el mejor master pero la verdad pues yo les traigo lo que lo que a mi me parece que les pueda servir a ustedes quítenle, pónganle y hagan en lo que quieran ustedes al diseño yo solamente les traigo compartir la idea para que ustedes se puedan inspirar en un diseño aquí estamos aplicando la segunda perla como ustedes pueden observar chicas quiero darles este o resaltarles este punto de este punto clave ustedes pueden observar que yo de dos perlas difumino y dejo la base vean ustedes aquí se las voy a mostrar de lado la base la dejo la base la dejo súper delgadita para darle el grosor con el acrílico cristal eso también te va a ayudar a ahorrar material en lo que son los tonos de color o en las mezclas ya que son un poco más elevados de precio que el acrílico cristal entonces pues ahí está el dato si tú haces una aplicación desde el principio lo más uniforme lo más planita lo mejorcito posible te lo aseguro que no vas a batallar al momento de estar limando no vas a batallar nada vas a limar muy rápido y vas a ahorrar tiempo en esa parte que es en la parte donde más más nos cuesta ahorrar tiempo al momento de estar practicando o al momento de estar haciendo la aplicación a una clienta es donde nos toca cuando estamos empezando pues es donde batallamos más duramos más tiempo en limar duramos más tiempo en limar cuando estamos aprendiéndose las uñas acrílicas que en aplicar el acrílico pero es por lo mismo porque lo aplicamos muy gordito entonces muy grueso entonces ahí está ahí el detalle si tú aplicas unas perlas básicas las perlas que vayas a utilizar ya sean 3, 4, 5 hasta 6 perlas cuando vas empezando pero que sean pequeñas y que sean solamente como un esmaltado aquí estamos aplicando la perla al área de peralte eso es para darle fuerza a lo que es la uña en esta parte recuerden que una uña acrílica y más si es larga debe llevar un peralte reforzado un peralte alto es decir que en área de cutícula va delgado en la zona de peralte va alto y en área de punta va del grosor de una tarjeta de crédito espero me haya explicado o espero me haya dado entender mis chicas vamos a aplicar la perla en el área de punta esta perla la pongo casi en punta y la difumino ligeramente con el cuerpo del pincel vean como es que yo hago los movimientos del pincel para difuminar jalo con el puro cuerpo del pincel uniforme chicas para que el producto se balancee en ambas partes entonces que no quede más alto de un lado que del otro eso es muy importante también vamos a aplicar una segunda perla una tercera perla disculpen o ya no la aplique en el área de cutícula y la difuminé de igual manera aquí ya lima y pulí ustedes saben que yo me lo estoy salteando lima y pulí y aquí estamos aplicando este gel que es para foil ustedes saben que yo aplico este gel primero para adherir los cristales y ya después aplico el finalizador vamos a estar aplicando los cristales en una zona del área de cutícula solamente a un lateral no lo vamos a estar aplicando a todo alrededor solamente en un lateral de estas uñas para pues que no se vea tan saturado de brillo ya que tiene mucho brillo lo que es la mezcla chicas pues ya con eso tiene verdad ya no es más necesario ya no es necesario más brillo aquí lo vamos a estar aplicando chicas y pues bueno yo antes de que se termine este video les quiero decir o les quiero platicar no cual platicar ni que los ocho cuartos les quiero decir que si no están suscritas a este canal o suscritos a este canal porque también hay chicos que me ven los invito a que se suscriban a que si les gusta el video les den un super like que se queden aquí que compartan en sus redes sociales grupos facebook whatsapp donde ustedes gusten para que más gente se anime a llegar a este canal ya somos 141 mil chicas muchas gracias porque aunque no he estado activo aquí en el video en el video en el canal aunque no he estado muy muy activo la verdad la gente se sigue suscribiendo muchísimas gracias por tanto apoyo pero pues como les dije en anteriores videos de esos que he estado subiendo más seguido vamos a estar más activos aquí ya quiero que pase todo lo del coronavirus y todo eso para pues empezar a hacer los en vivos y todo eso porque pues tengo un desastre chicas en el cuarto donde yo hago los en vivos tengo un desastre la verdad tengo un desastre y pues como que no me dan ganas como de hacer los en vivos todavía pero ya no más ustedes saben que dándome ganas y empezándose los en vivos pues ya saben que les mando saludar a todas a todas y a todos y bueno aquí estamos haciendo la aplicación de esos cristales en el área de cutícula de la zona del dedo pulgar porque ahora si les muestro los cinco dedos cuando trabajo en los dedos de práctica les muestro los cinco dedos y ah también les quería decir deja tu comentario debajo de este video que tal te pareció el diseño si te lo pondrías no te lo pondrías que le quitarías que le pondrías o que quieres ver aquí en el canal o un diseño que quieras o tonos que quieras que yo haga aquí en el canal ponlo o sugiérelo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto estaré haciendo un videito un diseño con los tonos que ustedes me pidan o acerca del tema que ustedes gusten y así muy padre también denle su super like al video chicas así me doy cuenta que les gusta lo que les comparto y pues nada chicas ya me lo les enseño el resultado final y es solamente después de esto yo voy a hacer la aplicación del finish gel y les enseño el resultado final recuerden aplicar una capita de primer eso es muy importante antes de aplicar el gel en área de cutícula y en punta para evitar craquelamiento o pues si craquelamiento del mismo gel muchas veces se craquela el área de punta con cualquier topetón que se den pero con el primer lo aseguran más chicas o también pueden aplicar una capa de gel de foil así super delgadita curan el lámpara y luego después aplican el gel para finalizar y les va a quedar super super bien adherido y bien bonito su trabajo chicas ya me les enseñó el resultado final recuerden como les dije antes suscríbanse den like comenten y compartan y si quieren hacer cualquier tipo de donación es al link de mi paypal en la parte de abajo de este video las que gusten las que quieran las que no pues ni modo verdad pero las que quieran ahí está chicas y pues bueno aquí les enseño el resultado final vean que bonito se ve la verdad me gustó mucho el acrílico que se ve más naturalito el diseño quedó en sí muy bonito me gustó bastante espero que también ustedes les haya gustado o espero de perdida que hayan agarrado una idea de este video de este diseño si las quieren recrear compártanmela por instagram ya saben que necesitan las estoy posteando las fotitos y les estoy poniendo corazones a sus comentarios nos vemos hasta el próximo video yo soy su amigo Diboneos hasta luego Chayito Valdez chayito Valdez chayito Valdez chayito valdez